En celebración del 203 aniversario de la independencia de Nicaragua y el 168 de la batalla de San Jacinto, unos 23 centros educativos de la parte urbana de Bluefields vistieron a esta ciudad caribeña de azul, blanco y azul. Estamos celebrando el cuarto de fila donde participan los centros educativos de educación primaria, muy contentos porque estamos haciendo patria el día de hoy, tenemos la participación de todos los centros de primaria y estamos muy contentos celebrando con toda la comunidad educativa y con todos los padres de familia y autoridades. La niñez se lució con sus trajes orgullosos desfilando con los símbolos patrios, acompañado de sus padres. Han salido a desfilar por las calles, acompañado por sus padres, por sus profesores y por todas las autoridades municipales y regionales celebrando un aniversario más de la independencia y de la batalla de San Jacinto, orgullosos de ser nicaragüenses, orgullosos de estar construyendo este país en progreso y en desarrollo. Sigue Nicaragua entera, unidas, celebrando esta fiesta patria. El desfile se realizó simultáneamente en la zona urbana y rural. Desde el Caribe Sur, Erwin Espinosa, lo que se vive.